¡Viva! 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 Señor presidente de Colegio Arquitectos, de igual manera, integrantes de Colegio Arquitectos, Sede San Román, en representación de estas tres escuelas que nos reunimos hoy, damos la bienvenida en felicidad de nuestros niños que se encuentran acobijados en estos tres planteles. De esta manera, señores de Colegio Arquitectos, solamente nos queda agradecer y dar la bienvenida en beneficio de nuestros niños a nombre de estas tres instituciones. Muchas gracias. Seguidamente tenemos las palabras a cargo del representante del Colegio de Arquitectos. Señor Niño, vamos a recibir con la mano. Estúpida. Rápido. señores agremiados del colegio de arquitectos zonal de la provincia de San Román señor presidente del colegio de arquitectos que me está cediendo la palabra para en esta ocasión hacer llegar las palabras del colegio de arquitectos con su permiso señor presidente señores profesores, señores padres de familia señores alumnos que están en este momento reunidos en esta institución nosotros como colegio de arquitectos vemos en ustedes un gran futuro un futuro que a corto plazo ustedes lo van a vivir seguramente muchos de ustedes en ese momento que será pronto van a estar parados aquí al frente de nosotros y también les pedimos que sigan ese paso que actualmente mediante amigos con colegas, compañeros del colegio de arquitectos estamos tratando de llevar adelante esta labor social en la cual es un caño de arena que de repente no es gran cosa pero para nosotros es muy importante porque en sus corazones se está sembrando esto que en adelante lo deben llevar muchos de ustedes seguramente en algún momento llegarán a ser alcaldes, presidentes, gerentes ingenieros, arquitectos, médicos grábense eso en la mente ustedes están estudiando para ser grandes y nosotros como tal tenemos que apoyar y seguir incentivando eso porque ustedes son el futuro de este país entonces señores alumnos profesores, padres de familia sigan apoyando a sus hijos que están hoy presentes aquí y nosotros a través del colegio de arquitectos que aquí nos hacemos presentes que detrás de nosotros están muchos más agremiados colegas que en este momento no están presentes porque están cumpliendo otras labores cuestiones de trabajo les hemos venido a ser presentes aquí con un pequeño regalo que de repente lo sepan aprovechar de lo más mejor posible en ese sentido muchas gracias por este momento que nos están brindando a nosotros y un voto de aplauso para ustedes señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!